Como lo habrán notado ya, he cambiado mi imagen, y aunque mi logo curiosamente sea muy similar a otro creador de contenido que no mencionaré, también cambié mi descripción por una más simple, críticas de cine más humanas. Y no es solo casualidad, tras mi regreso a YouTube con No Way Home, he estado 3 años sin parar consumiendo y creando contenido analizando nuestras películas favoritas, cagándola y aprendiendo del proceso, pero tras todas estas experiencias me he percatado de un problema particular. Todos los creadores de contenido cinéfilo pecan de lo mismo. Por un lado están los cinéfilos mamadores que insisten en criticar fríamente cualquier obra que no sea de culto, y por el otro consumidores sin criterio que solo ven al cine como mero entretenimiento. Creo que esta es la primera vez que lo digo públicamente en un video, pero el cine siempre será el pináculo del arte, porque es el único medio existente en unir a más de una disciplina artística. Un medio audiovisual que mediante el uso de un ensayado guión, la sublime edición de colores que provee la fotografía y el intrínseco uso de la música en sus montajes, el cine ha logrado posicionarse como el único en crear una armonía entre las disciplinas para crear algo superior. Pero debido a esto, se expone injustamente a ser criticado. A diferencia de la música y la fotografía, el séptimo arte está rodeado de pseudo críticos de cine y audiencias exigentes que creen saber más de este medio audiovisual, lo que resulta en críticas negativas incluso antes del propio estreno de la película, señalando defectos en los efectos especiales o supuestos agujeros de guión dentro de sus tramas. En cambio, en la música, si llegase a escucharse un defecto en algún efecto de audio, muy difícilmente la audiencia lo notaría, porque son defectos tan sutiles que para el oído menos experimentado pasaría sin pena ni gloria como un arreglo nacido de la visión del artista. Lo mismo pasa con la fotografía, fotografías quemadas, exceso de saturación o granulado son difíciles de notar para ojos poco experimentados, pero cuando se trata del cine, todos somos expertos. Porque las reseñas de los creadores de contenido cinéfilo no dicen a mí no me gustó la película, dicen sin temor y sin titubear que es una mala película, pero ¿es posible definir una mala película? Apenas googlear la pregunta me aparece un artículo que menciona una lista de cosas, personajes inconsistentes, relaciones forzadas, corrección política, diálogos llenos de frases prefabricadas y guiones incoherentes. Pero, ¿qué pasa con personajes como Deadpool cuyo encanto se encuentra en la poca consistencia de su personaje? ¿O qué pasa con las comedias o las sátiras donde el chiste sea incluir una relación forzada entre personajes? La corrección política parece más una queja de los cinéfilos conservadores con la nula capacidad de poder ver en la pantalla grande personajes más diversos. ¿Y cómo le explico al que escribió esto que el 90% de los diálogos son prefabricados? Incluso hay películas de comedia cuyo encanto se encuentra en la incoherencia de sus guiones, entonces ¿ya por eso se le considerarían malas películas? Bajando un poco más me encuentro con una afirmación más simple, una buena película crea sensaciones satisfactorias en la audiencia con su escena final, algo que estaría de acuerdo si no fuera por el millar de películas de terror cuyo final no te genera ninguna sensación satisfactoria, sino intriga, coraje y miedo. Pero bueno, esos son solo conceptos informales, supongo que debe haber artículos más interesantes... Pues no, la mayoría de información referente al tema viene de foros donde señalan las banderas rojas de una película y cómo supuestamente podríamos identificar una mala película, pero cuyos expertos son solo usuarios de Reddit. Incluso busqué la opinión de grandes directores reconocidos como Guillermo del Toro o Tarantino, pero no encontré ningún testimonio señalando punto por punto cómo hacer una mala película. Pero encontré una persona que ya profundizó en ese tema. Martin Scorsese, el caso más mediático de la última década, el director que supuestamente odia a Marvel, pero eso tampoco es verdad. Martin Scorsese solo dijo que el cine se ha vuelto un parque de atracciones, una montaña rusa que al revisitarla pierde su encanto. Y eso es debido a la capitalización del séptimo arte, donde las películas dejan de ser obras para convertirse en productos y eso es una línea muy fácil de cruzar para las nuevas producciones, por lo que no es algo que solamente le puede afectar a Marvel sino a cualquier estudio cinematográfico. Mientras que Riley Scott, otro director de películas famoso, culpa a las películas de superhéroes y las historias poco originales como la causa de esta supuesta decadencia. El principal problema actual con los críticos de cine es que no saben diferenciar lo que es un elemento narrativo y lo que es una buena película. Porque supuestamente todos los foros están de acuerdo en que una buena película debe tener buenos diálogos. ¿Pero qué pasaría si te dijera que hay una película que se estrenó el año pasado donde no hay ningún solo diálogo? Otros foros estarán de acuerdo que el montaje, la edición y los cortes de cámara son indispensables para el ritmo de una buena película. ¿Pero qué pasaría si un director tomase la decisión creativa de grabar su película en una sola toma? A lo que quiero llegar es que un elemento narrativo es solo eso. Un elemento que como artista puedes decidir usarlo o no. O en su caso usarlo como a ti te plazca y consideres convenga a tu visión creativa. Porque hemos homogenizado tanto el séptimo arte que le hemos adjudicado un molde para supuestamente ser buenas. Pero te voy a decir algo que te cambiará la perspectiva sobre el séptimo arte. No hay una sola forma de hacer cine. No hay un molde estructural que te diga paso a paso cómo hacer una película. Una historia depende únicamente del artista y de su visión creativa. Marvel se encuentra en el ojo del huracán por una audiencia incapaz de comprender su objetivo como estudio. Si eres un cinéfilo mamador buscando arte en Marvel, estás completamente perdido. Si eres un deseíta que se la pasa comparando los Oscars que tiene el estudio en comparación a Marvel, o eres estúpido o te metes crayolas por el arco. El punto es, no necesitas hacer arte para hacer una película valiosa. Marvel nunca ha intentado hacer maravillas con su contenido. No entiendo por qué la gente sigue burlándose de Marvel por no ganar Oscars cuando Marvel nunca le ha interesado ganar un Oscar. Y esto no significa que Marvel no sea capaz de crear una obra merecedora de un Oscar, sino simplemente que a Marvel no le interesa. Lo que Marvel está haciendo es solo entretenimiento para la audiencia. Su objetivo es que te la pases bien viendo una película y obviamente que te gastes todo tu dinero viéndola. Precisamente Marvel es aquella montaña rusa que Martin Scorsese mencionó. Esa atracción que te sigue interesando a pesar de que ya te ha subido 25 veces. Pero a diferencia de lo que piensa la mayoría, eso no es malo. Deadpool and Wolverine es eso para mí. Una película genérica con fanservice y casi nula historia, que tiene como único objetivo hacernos reír y disfrutar de los jameos como fanáticos. Güey, trajeron a la antorcha humana, se pasaron de huevos. Hasta Ryan Reynolds dijo que no tenía ni idea de qué hacer con la tercera película, hasta que Hugh Jackman decidió subirse al tren. Deadpool y Wolverine no tiene sentido. Es Deadpool aprovechándose de Marvel y cagándose en todo lo que ha hecho Fox con sus personajes. No le busquen tres patas al gato. Es Marvel haciendo lo que mejor sabe hacer, burlarse de sí mismo. A eso me refiero con hacer críticas de cine más humanas, dejar de profundizar y sobreanalizar los apartados técnicos y procedimentales de una película y enfocarnos en lo verdaderamente importante, en las emociones que nos hacen sentir. Deadpool 3 me hizo sentir contento. Esa acción sin restricción me mantenía al borde de mi asiento y ese homenaje a las viejas películas de Fox, incluyendo aquellas que nunca vieron la luz, me hizo reconciliarme con Marvel. Una franquicia incomprendida por la mayoría, pero que para mí me ha cambiado la vida. Empecé este video con la pregunta de qué es lo que hace mal a una película porque considero que sí hay una forma infalible de identificarlas. Y son todas aquellas películas que no cumplen sus objetivos. Una comedia que no te hace reír, una película de terror que no te asusta, una película de acción aburrida o peor aún, una tragedia que no te haga llorar. Cualquier proyecto que se haya puesto un objetivo y no lo cumpla, es una mala película. Pero si Deadpool and Wolverine tenía el objetivo de hacerme reír y pasar un rato increíble como fanático, ¿cuál es el problema? Este video es una especie de crítica para nosotros como audiencia. Últimamente nos hemos vuelto demasiado crueles con cualquier proyecto que decida dar la cara. Y es mi granito de arena para invitar a otros creadores a analizar de forma distinta nuestras películas favoritas. A nadie le importa tu opinión, solo a las personas sin criterio que necesitan revalidar su opinión propia con la de algún creador de contenido. Así que los invito a usar esta influencia de manera más positiva, diciéndole a los cinefilos que no todo el cine tiene por qué ser arte y no todo el cine tiene por qué ser genérico. Porque si las películas cumplen sus objetivos y nos hacen sentir momentos inolvidables, entonces eso es más que suficiente. ¡Suscríbete al canal!